Amigo televidente, los saludo con el gusto de siempre. Entre bloqueos, marchas, corrupción y asesinatos, así transita nuestro querido Oaxaca en este 2018. Nada diferente a años anteriores. Como dijera la canción, seguimos en las mismas condiciones. Y tristemente no se ve una luz de esperanza, sino al contrario, todo va de mal en peor. Y no es que yo lo diga. Creo que como ciudadanos hemos palpado todas estas situaciones difíciles y adversas. Ya es desquiciante cómo cada quien hace lo que quiere y las autoridades siguen dormidas en sus laureles. Por ejemplo, estudiantes y maestros de la sección 22 bloquearon vialidades importantes en la ciudad de Oaxaca para pedir apoyos para la reparación de escuelas en desgracia por los sismos ocurridos en septiembre pasado. Ellos pueden manifestarse, pero nosotros, ¿qué culpa tenemos de que no les resuelvan? Ya estamos hasta la madre de tanta barbaridad y actos que solo pueden darse en gente delictiva. Retuvieron camiones, cerraron la calzada aéreo de Chapultepec, la calle de Manuel Ruiz, afectaron la terminal de autobuses de primera clase. Y lo más triste, no se percibe un gobierno que le interese resolver este problema. A pesar de que estos bloqueos fueron anunciados con anticipación, lo cual hubiera permitido negociar y evitar todos estos desmanes, pero no fue así. La organización Antorcha Campesina, muy identificada con el PRI por cierto, hizo su marcha de la Agencia de Cinco Señoras al Zócalo para exigir obras y recursos para comunidades. También la agrupación Sol Rojo, que quién sabe de dónde provenga, también llevó a cabo sus protestas en la capital para demandar atención a sus peticiones de obra. Y en otro punto de la ciudad, trabajadores del COBAO exigieron el pago de sus prestaciones a terceros institucionales. Obviamente, el Aguajo no podía quedarse atrás en este desfile de bloqueos y protestas. El Estau sigue en su paro de labores, afectando a más de 20 mil alumnos. A esto hay que agregarle el paro que en su momento realizó el Estauabjo. Esto a pesar de que la rectoría y la Junta Local de Concelación y Arbitraje ya han señalado esa huelga como ilegal. Empleados de los servicios de salud de Oaxaca siguen con su bloqueo en la calle de J.P. García, en Independencia. Ya se fue Díaz Pimentel, que era una de sus exigencias. Pero de todas formas, ahí permanece el bloqueo. Lo cual demuestra que lo importante es chantajear, bloquear, aunque ya van como auténticos borregos a donde los manden sus líderes, que son los que finalmente negocian y se llevan la tajada de dinero. Aquí, en Oaxaca, hasta Juan de las Pitas hace sus bloqueos y sus protestas. Al fin y al cabo, nunca pasa nada. El caso de la Huapjo merece un espacio por separado, porque es tanta la porquería en su interior que este tiempo no me es suficiente para hacerlo. Ahí los problemas ya han sobrepasado a todos. Que un quebranto de 56 millones de pesos, opacidad en el manejo de los recursos, cheques para exdirectores, falta de valores éticos, así se lo señaló la Auditoría Superior de la Federación. Millones de pesos para exdirectores, los cerca de mil millones de pesos que recibió la universidad en el 2016, sin ningún control. Anarquía total en el reclutamiento y contratación de personal. Y así por el estilo, se destapó la cloaca en Seú y salió todo el marranero. Lo triste es que toda esta maraña de enredos y corruptelas la pagamos nosotros con nuestros impuestos. Si fuera dinero de ellos, ni me ocuparía del tema, pero no es así. Oaxaca pobre, con políticos y líderes ricos. Y amigo televidente, quiero recordarle que si no peleamos para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabaríamos formando parte de ella. Soy Luis Echeverría, la cita aquí el próximo lunes. ¡Gracias!